¡Aquí va el micrófono! ¿Puedo ya? ¡Aquí va el micrófono! ¡Aquí va el micrófono! ¡Aquí va el micrófono! ¡Ya vez quiero revisar mi proyecto! Enseguida, no se ha detectado una conexión ASAP procediendo a ingresar al sistema. Ingresando al administrador de proyectos. Abriendo el proyecto Almoadía 3002. Activar el micrófono. Desplegar grafos de mi proyecto. Permítame desplegarlo con usted. A continuación accederé a los refuerzos de actividades. Como podemos ver, tenemos el grafo de Canadá. El grafo de Europa. La parte correspondiente a los jabones. La parte correspondiente a los envases. Y la parte de mercaderos. Activar el micrófono. JARVIS retrocederé a la pantalla anterior. Como gustes. Activar el micrófono. Desplegar elementos PEP de mi proyecto. Invítame a desplegarlo con usted. Activar el micrófono. Replanificar el micrófono. Replanificar mi proyecto. Replanificar mi proyecto. Invítame a replanificarlo con usted. Procediendo a abrir el administrador de planificación de proyectos. Procediendo a planificar fechas. Fíjense que las fechas extremas van a cambiar una vez que se replanifique el proyecto. Se procede al recalculo de costes calificados. Activar el micrófono. Activar el micrófono. JARVIS asigna a Antonio Stark y un ingeniero de actividad 0130 de mi proyecto. Enseguida. Abriendo el proyecto Almabía 3002. Entonces, se ha abierto el proyecto. Se han cambiado los parámetros de customización. En la tal de habilitar la pantalla de asignación de personal. Se determina entonces la actividad. Y se agrega el número de personal. Colocando tanto el trabajo. He asignado a Antonio Stark a la actividad 0130 de su proyecto. Ahora procederé a asignar a un store broker. Nuevamente, se asigna por el número de personal. Se coloca el trabajo y la duración. Y de esta forma se ve como está integrado con recursos humanos. He incumbinado las asignaciones. Ya me consulto la planificación de costes de mi proyecto. Activar el micrófono. Ya me consulto la planificación de costes de mi proyecto. Invítame a consultarlo. Voy a proceder a consultar el informe de planificación versus real con usted. El análisis. Ha revisado su proyecto en SAR. Y ha encontrado que la desviación total en costes del proyecto lanzamiento producto. Es de menos 92.374 euros, con un porcentaje de variación de menos 5%. Desviar el total en costes del elemento P.Jabón es de menos 211.842 euros, con un porcentaje de variación de menos 39%. Desviar el total en costes del elemento PP.Pase es de 6.625 euros, con un porcentaje de variación de 5%. Desviar el total en costes del elemento PP.Estrategia de la EFAM es de 2.913 euros, con un porcentaje de variación de 10%. Desviar el total en costes del elemento PP.Pase es de 109.929 euros, con un porcentaje de variación de 10%. A continuación, desplegaré más detalle en pantalla. Activar el micrófono. Y ahora consulta el presupuesto de mi proyecto. En seguida, consultando el presupuesto del proyecto Almohadía 3002. Entonces, la herramienta de... Procediendo a visualizar los montos y monedas del objeto. El presupuesto actual del elemento PP Almohadía 3002.05 es de 1.626.328,01 euros, con un distribuido de 1.626.328,01 euros, no existiendo un remanente a distribuir, y no posee liberaciones de presupuesto. El presupuesto actual del elemento PP Almohadía 3002.04.03 es de 550 y 2.760,00 dólares canadienses, no se ha distribuido del presupuesto a elementos inferiores, el remanente a distribuir es de 550 y 2.760,00 dólares canadienses, y no posee liberaciones de presupuesto. Sin embargo, la información que hemos visto, indudablemente, tiene que transmitirse a los responsables de área. Por tanto, activar el micrófono. Activar el micrófono. Ya les preparo un informe de presupuesto de mi proyecto y envío a la ministra de distribución. En seguida, voy a proceder a consultar el informe de planificación de sus presupuestos por usted. Entonces, se selecciona el informe, este informe del sistema de información de proyectos, que es un informe de estructuras y de jerarquía, y en su ejecución, procediendo al primer informe, se mostrarán tanto las fechas reales, como la duración, enviando el correo electrónico a la lista de distribución. En breves momentos, sus destinatarios recibirán el informe. Y ahora están recibiendo la información que acabamos de mostrar. Activar el micrófono.